Hola chicas como están? Les quería compartir un ratito la razón por la que ya no estoy haciendo ni debo de andar haciendo glitter swaps ni andar haciendo swaps claro que voy a hacer un swap giveaway pronto porque yo les voy a mandar ahí aparte un regalito pero me refiero a esta es la razón por la que yo ya digo no y por la que de verdad ni siquiera regalitos he estado aceptando porque ya es mucho y viéndolo bien es un pecado eh chicas ya estoy ya pero ahorita me acaba de caer a mi el cubetazo de agua de que oye que me pasa y sigo comprando no esto ya es más es más del vicio estos pues ya saben los vendían ahí en el en la RAD no mis glitters NSI pues siempre los he tenido esta colección son glitters maravillosos maravillosos pero pregúntenme cuando los he usado o sea poquito duro es que tan poquito usamos que la verdad yo no entiendo para que uno a veces ve y compra estos botezotes porque ni los usamos tan seguido al menos de que fuéramos un negocio ya sino de vender mezcla para todo el año pero esto la clienta por lo regular viene y se hace unas uñas y ya no te las vuelve a pedir con la misma mezcla cierto la clienta va a querer diferente cada vez entonces uno se empeña como si la mezcla ahí fuera a estar siendo pedida pedida y pedida y no 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 pero ya se me está pasando esa furia yo ya me he calmado mucho la última vez que compré fueron los glitzen glams porque pues es muy buena calidad no quien no quiere tener de estos pero pues ya no tampoco compré tantísimos tengo uno dos tres y andan otros por allí a ver aquí anda otro rositas y el azul añil y así no pues de todo tipo chicas lo único que yo les digo ahorita es que gracias a que no paraba con los swaps no me ha dado tiempo de miren todas las mezclas que tengo aquí hay mezclas de chicas y acá hay mezclas de chicas estos son regalitos también mi amiga Zaylen pues ya saben me ha mandado un montón cuando ella vivía en china pues me mandaba y de todas las cositas así habidas y por haber que ella encuentra por allá encontraba ya poco más facilidad y ella me súper surtió también pero no o sea entre ella y otras porque muchas chicas me han mandado y yo tengo un montón de mezclas divinas algunas si tienen el nombre por ejemplo hay muchas chicas por ejemplo esta es The Eva 714 y esta es como una de Christmas ¿no? una mezcla de Christmas y son mezclitas que yo la verdad no soy organizada nunca lo he sido y siempre lo he aceptado pero de verdad que son mezclitas que nunca me voy a dar el lujo de usarlas si no paro pero es que chicas la cosa es que esto no lo es todo o sea ustedes ven aquí botecitos botezotes claro que ya hay botecitos que por ejemplo esta es Martha Stewart y es tinsel moradito pero por supuesto yo lo agarré como a 3 dólares o sea muchos de los glitters que yo tengo por acá yo los agarraba en especial no estos no estos no los agarraba en especial pero aquí están este va para acá a ver pero por ejemplo este este ¿por qué lo compré? pues no sé ¿no? porque lo han anaranjado y este ¿por qué? pues este muchos me han mandado por ejemplo el Mylar me lo han mandado pues no me puedo poner aquí a decir que me han mandado ¿no? porque no terminaría nunca por supuesto que están bajos porque muchos glitters swaps y así que yo hacía pero de todo el mundo tan bajos Eli me mandó un montón de estos y de todo chicas o sea yo también adicta al glitter y a la misma vez sí ¿no? y muchas son decoraciones aquí hice unas estrellitas ya se me han ido acabando este creo que me lo mandó la Vianney a ver ¿qué más? estos me los mandó la Salem son decoraciones no las he usado ¿por qué? pues porque no me he dado el tiempo o sea ¿cuándo me voy a dar el tiempo? con semejante cerro y sigo acumulando entonces yo tuve que parar enseñales mi gatito Belén that's my new kitty girls miren ese gatito que yo adopté tiene seis dedos en cada mano seis dedos y están extra grandes sus deditos a ver dámelo para acá no just a hand just a hand yo creo que un traigo un hand ese es el sexto dedito ay ¿quién lo iba a querer así defectuoso a mi bebé? I love cats bueno el caso la Bell anda bien celosa chicas las que conocen a mi gata Bell el caso es que esto no es nada miren aquí todavía yo tengo cajitas así llenas ups tire por ejemplo Salem me los mandaba así empaquetaditos con su etiqueta pero muchas chicas no ponían nombre en las mezclas y yo la verdad ya no sé ni quién es quién algunas si las reconozco por ejemplo las de Kiki no tenía nombre de ella pero pues yo ya sé los nombres más o menos y las de Yajaira también hay unas que se llaman Green Rain Blue Rain y esas me las mandó hace mucho si las reconozco hay otras entre otras chicas bastantes pero yo lo que les iba a decir es por ejemplo aquí tengo todavía esto mayoría de las cosas no las he comprado chicas los botes grandes y Marta Stewart sí todos esos botecitos sí porque bueno a excepción de que sí me mandan por ejemplo Selie me ha mandado muchos así de estos y otras decoraciones y cositas y así y acá chicas ahorita todo está revuelto es un revolú o sea no crean que así lo tengo todos los días muchos así guardados o sea no estoy todavía ni siquiera miren esta lo compré y ahí está nuevecito es un o sea no ni siquiera tengo perdón porque no las uso no las he usado muchas de las mezclas no las he usado esto chicas no es nada comparado ay se está acercando la cámara esto no es nada desde aquí hasta allá ok todo eso desde allá hasta allá esto no es ni siquiera esto solamente viene de este cajón that's it acá continúa la cosa o sea que que horror no hayo que hacer aquí tengo todavía más cositas todavía acá hay muchísima decoración y mezclas bonitas que no he tenido yo tiempo de usarlas porque sigo juntando más mezclas que me han regalado chicas ya basta las tengo que empezar a usar tengo que empezar a sacar mezclas que me gustaron tengo que empezar a sacar glitters que me mandaron glitters más que mezclas tengo un montón este cajón ya no tanto porque este cajón más bien es de mis acrílicos de colores colecciones y pues como mira que hay un de este pelillo como se llama flocking powder y así no mezclillas que yo ya tengo etcétera mi rosa opaco el blanco así cosas que yo tengo aquí a la mano que de volada yo necesito el negro necesito el dorado necesito el rojo más flocking powder a mi va para acá y todo esto así colores estos son los botecitos feitos son las que yo hice ok pero ya todos saben por ejemplo estos N-Site todos estos son N-Site Easy Flow Organic etcétera los botecitos los botecitos así son míos mío mío pero todos estos son no marca mío y todos tienen porque los que no los voy sacando y me los voy eliminando qué más aquí ando otro Purely Pink otra colección Organic pigmentos y acá abajo tengo muchos de los polvos nuevecitos muchos de los botes están nuevecitos una caja esta es de gel N-Site de Setup Co y acá otra cosita y ya se me olvidó mostrarles ok por ejemplo aquí están los pimos y otras decoraciones que me han mandado pero dejen ustedes ahí tengo un rastrillo chicas porque a veces por cualquier cosita ahí para rastrillar algo los pelos de la clienta no, no es cierto no lo tengo para eso pero aquí tengo mi alcohol mi monómero whatever tips pero aquí abajo tengo ahorita la cajita esta llena de cosas que me mandó princesitas o sea que eso todavía es otro cerro arriba de todo lo que tengo aquí y lo que tengo en el escritorio pero la niña o sea con su cariño me mandó todo esto y ay no mujer y ahí está ahí está porque si imagínense no puedo ahorita bregar esto imagínense lo que está acá abajo o sea esto yo por eso tengo aquí a mi organizadora gratuita Belén mi hija me está ayudando a organizar y lo que quiero yo es poner todas las mezclas así en línea y las voy a empezar a usar eso pues nomás les quería compartir para que vean porque no les enseño mi lugar de trabajo estas son neopalishes y ahí tengo la mayoría de las cartas que me han mandado ustedes chicas y ya me cansé bueno nomás les quería compartir ahí andan mis chancletas tiradas para que vean que no ay no y no volteamos para acá ya les he mostrado antes pero como pueden ver crece y crece este me lo acaba de mandar la marita divino este verde esmeralda o sea ahí yo tengo todavía todo tipo de mailers vainas acá también muchos de estos son holográficos muchos de aquí de arriba aquí continúa la cosa brochas nuevas viejitas balines estas hello kitty que me regalaron esta me la regaló bien si si ajá porque acá no una de sus mezclas de ella en fin que cosas que miren estas son de las porque si donde están los pigmentos de los pigmentos que me mandó esta chica brisa del mar y aquí hay más hello kitty fibrochas que bonito las guardo limpiecitas esto no es lo que yo les enseño chicas no no hagan esto no hagan esto porque es un contaminadero acá todavía tengo más carcomanías de hello kitty que me han enviado que no he usado cartitas de recomendación esta me la mandó Mari pero no las voy a enseñar porque a lo mejor viene a la dirección no sé y aquí hay cositas allá abajo tengo esa caja tengo ahí lo de las uñas que me lo acabo de remover pero ahí tengo muchas cositas que mando en swaps y ya no lo hice y bueno ese quitecito se lo acabo de comprar a mi amiga Emir y otras cositas pero aquí estos son mis pincelitos miren que yo tengo para mano alzada todo se los enseño pero ahorita tengo un reverendo aquí un reverendo no he organizado por eso ahorita dije ya bueno ya estuvo me voy a poner a organizar el nombre chicas haz de cuenta que abrí la caja de Pandora y aquí tengo geles y geles y primers y line out todos estos line out están nuevecitos todos estos line out que tengo no los he usado y aquí anda el Harmony que compré el otro día ¿saben qué? no me gustó tanto este gel este gel polish no, no, no me quedo con NSI mil veces me quedo con NSI parece que me pagan este me lo mandó y a mí también o sea que aquí estoy sacando todo el desmoder este es para revivir los polish pro de NSI todas estas cositas chicas muchas formas que me mandaron ustedes aquí tengo la gota de arte que así las tuve que meter porque si no se seca más y más todo aquí está más bien lleno de puro de esto de puros estos me lo mandaron también un swap de puro así rueditas estos son mis rhinestones aquí tengo un gel un kit de gel gel es en D aquí me mandó querubines ella y así muchas cositas ya terminé enseñándoles toda la colección y aquí tengo toda aquí este por decir este siempre ha sido mi cajón del vainero así le vamos a decir el cajón donde no hay reglas porque aquí en este cajón tengo un montón de cosas que no uso tan seguido o que por lo menos ahorita no tengo planes de usar y muchos son regalitos también no crean que no las mascaritas estas si las uso también me las mandaron pero las tengo que sacar una por una por ejemplo una me dura bastante esta me la mandó la amarilla si y ya ven porque me da miedo sacar las cosas porque luego yo me confundo porque justo cuando me mandó Marita este regalo también me mandó la for makeup y ahora estoy pensando dentro de mi ay ya la rey ya dije alguien más o sea yo si me confundo chicas porque son muchos aquí tengo los tips de mis mezclas mezclas las cuales ya no existen porque ya no he hecho mis uñas que he hecho mis diseñitos que he hecho aquí los voy guardando los de cochinero chicas más abajo entre más abajo madre y ya no quiero ni ver quieren este cajón se lo regal no es cierto sin mis cositas que me regalaron saben que si voy a hacer eso chicas alguien una vez me había preguntado aquí que si yo tenía cositas que regalarles que porque ellas van empezando yo creo que me voy a poner a juntar cositas por supuesto que no sean regalitos así cositas que yo no uso y hacer paquetitos y los voy a rifar entre chicas que de verdad no tienen no las que ya tienen no sean tramposas o sea las que no tienen nada de verdad a esas las vamos a rifar que les parece deberíamos de unir fuerza y ayudar a alguien una de esas chicas que no tenga mucho oye se me vino la idea brillante a la cabeza bueno ya me voy good night good night